Los pies en la arena Que me arrojen el mal Me arrojan a bolas del mar Me estremecen los poros del abismo Fortificando, aliviando la crueldad Enjuagando a mi mentalidad Ya lo verás Ya lo verás Desde el fondo del mar Lo que se logra ver La estrella al objeto Sagrado su poder Me enjuaga la mente en la misión El cariño se convierte en una obsesión Monstruosamente invadiendo la razón Amar solo en paña la visión Las horas de bajo el mar Te tienen hecha en cristal No, 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 no Las horas de bajo el mar Que tienen hecha en cristal No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No hay noche de amor Si no estás No hay noche de amor Si no estás No hay noche de amor Si no estás No hay noche de amor No hay noche de amor Si no estás No, no, si no estás No, 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 si no estás No, no, si no estás No, 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 si no estás ¡Gracias!